El venezolano de hoy fue el intelectual criollo de más renombre internacional en el siglo XX. Nació en Mérida en 1901 y murió en Caracas en 1965. Se llamó Mariano Picón Salas y se distinguió como novelista, ensayista, profesor de historia y geografía, diplomático, ministro y doctor en filosofía y letras. Todo un intelectual, un polígrafo. Fue creador de la Asociación de Escritores de Venezuela, del Instituto Pedagógico Nacional, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, del papel literario del nacional y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1953. Como diplomático, este caballero sirvió en Estados Unidos, Colombia, Brasil y la Unesco. Y para la comprensión del recorrido de Venezuela, es provechoso leer el intercambio pistolar entre Mariano Picón Salas y Rómulo Betancur.